Todos conocemos el cuento del patito feo, el patito feo que termina convirtiéndose en un cisne hermoso. Sin embargo, nadie se había preguntado, muy pocos nos hemos preguntado, yo no lo he hecho desde luego, cómo llegó ese huevo de cisne a estar en un nido de pato. Y esto es lo que Juan Gabriel Martínez comenzó a interrogarse en este libro maravilloso de la astucia de las aves y que aborda lo que viene conociéndose, bueno, aborda muchos comportamientos curiosos fruto de la evolución, de la biología evolutiva, estrategia de supervivencia, pero básicamente estudiando lo que viene a conocerse como parasitismo de cría. Es decir, aves que ponen los huevos en nidos de otras especies que lo ven forzándose. Bueno, los más conocidos, sin duda alguna, son los nidos de cuco, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una fotografía, un clásico, este huevo que es mucho más grande que lo de las especies. Se ponen las especies operadoras, cría los huevos y aquí viene una cosa curiosísima. El cuco, por ejemplo, nada más que nacer con los ojos aún cerrados, sin apenas movilidad, a una fuerza interior le lleva a echar, a arrojar los huevos, el resto de huevos que hay en el nido para quedarse solo él y forzar a sus padres adoptivos, forzosamente adoptivos, al monopolio de la alimentación. Es una estrategia asombrosa. ¿Cómo es posible que ese comportamiento se transmita por los genes? Aquí vemos cómo una madre alimenta al polluelo del cuco que lo dobla o lo triplica en tamaño, ¿no? El trabajo que tienen que hacer los progenitores es tremendo. Este parasitismo de cría es uno de los comportamientos que estudia este libro de las astucias de las aves, parasitismo, reproducción y las estrategias de supervivencia más creativas de la naturaleza. Y es que la biología evolutiva nos muestra una serie de estrategias prodigiosas, de comportamientos que nos parecen absolutamente increíbles, estrategias complicadísimas de adaptación y si le aplicamos criterio moral profundamente, o criterio moral humano, profundamente inmorales. El libro es muy entretenido, importante para los amantes de las aves, de la etología, de la naturaleza, del comportamiento, de la biología evolutiva, de la evolución en general, porque me ha resultado muy curioso y se aprende muchísimo. El libro, como todo, de Guadalmazán está bellísimamente ilustrado, con buenas fotografías, excelente pie de fotos, los capítulos están muy bien estructurados, bien respuestos y quiero felicitar a Juan Gabriel Martínez por esta obra bellísima con la que nos regala La astucia de las aves, editada por nuestro sello de divulgación científica Guadalmazán, que una vez más consigue una obra redonda que divulga, nos hace asombrarnos por las estrategias de la naturaleza y, por supuesto, como siempre, aprender con ellas.